Está en línea Isabel de Estrada, a quien voy a saludar, agradecer personalmente porque el otro día me invitó a su campo, a su lugar, a su casa y la pasamos muy bien, pero bueno, vamos a hablar con ella y vamos a preguntarle sobre ella, sobre su fundación. Hola Isabel, soy Macu, ¿cómo te va? Macu, ¿cómo estás? Bueno, gracias, gracias por venir el otro día y por esto, por dar a conocer lo que hacemos en Anticipo. Un placer, ahora vamos a contar, pero bueno, primero te quiero dejar mi impresión de esa cocina, de esa casa tan linda que tenés, de esa mesa tan linda y tan bien servida, de tortas y esos mates y ese chocolate que después nos serviste, que estaba todo preparado como para que la pasáramos bien, mientras afuera estaba un poco fresco, pero bueno, contame de tu vida, yo te pregunto quién es Isabel de Estrada, ¿me contás quién sos? ¿Qué ha sido de tu vida y qué es de tu vida? Sí, ¿quién soy? Bueno, soy periodista, soy alguien de campo, me definiría, o sea, que viví mucho en el campo, pero que también recorrí el mundo entero trabajando y que mi vida se... ¿Por qué? ¿Dónde trabajabas que recorrías el mundo? Trabajaba en revistas de todo el mundo, haciendo notas de arquitectura, decoración, interiores, arte, vivía... Tenía un... Mi marido era italiano, con lo cual vivía mucho tiempo en Europa y vivía un tiempo acá y trabajaba en todo el mundo, esa es la realidad. Y en un momento, en un momento cuando tenía, no sé, ahora 18 años, mi vida cambió completamente, me separé, me fui a vivir al campo... ¿A dónde fui yo el otro día? No, a otro lugar, acá cerca, pero tengo que contar algo igual, yo de chica iba a un campo de mi familia, pasaba todos mis veranos ahí, o tres meses de verano, que era sobre la costa de la provincia de Buenos Aires, sobre el mar, pero casi en la Patagonia. ¿En qué lugar del mar? Divino. Es al sur de Necochea, como en la entrada de la Patagonia, ¿no? Más al norte de Bahía Blanca, digamos, entre Necochea y Bahía Blanca, pero es la ruta donde pasan todas las ballenas, donde salían una cantidad de animales marinos, bueno, me pasaba tres meses ahí... ¿Y cuál es el pueblo que queda cerca de ahí? Se llama Energía, el pueblo, un pueblo chiquito, chiquito, orense, san Cayetano, bueno, una costa que ahora empieza a ser más conocida, pero que en ese momento era realmente muy, muy salvaje. Ahora, bueno, la gente empieza a ir a nuestra costa, por suerte, a esos lugares, ¿no? Estaban desiertos, nosotros íbamos por playas que eran, no sé, íbamos 60 kilómetros sin encontrar un alma, ¿no? Encontrábamos animales, de repente una ballena, de repente... Bueno, y yo me pasaba rescatando animales, ¿no? Desde ovejas, desde corderitos, hasta pingüinos, hasta toninas, lo que fuera, ¿no? Y eso me marcó mucho, también me pasaba soñando con lo que había enfrente, que era África, que eran los animales en África, que eran los chimpancés, que eran, bueno, en fin. Soñaba con ese mundo salvaje, realmente. Bueno, cuando hace 17 años de nuevo, me fui a vivir al campo y en ese ir y venir, yo todavía tenía un departamento en Buenos Aires, y en ese ir y venir, algo que me llamaba mucho, mucho la atención, eran los galgos. Los galgos que veía en mi ruta, ¿no? A lo largo de mi ruta, que en general era el camino del buen aire, el acceso este, ¿no? Y me llamaba mucho la atención que en los lugares, en lugares muy humildes, veía unos galgos, que por otro lado era un perro que a mí siempre me había gustado, que siempre me llamaba la atención, por su elegancia, por su belleza, en Buenos Aires no había, no veía, y de repente veía 10 o 15 de estos perros gigantes, ¿no? que los variaban, digamos, los entrenaban. Yo decía, qué raro, qué imagen rara, ¿no? Porque parecía una imagen de otra época, y decía, ¿qué hacen con estos 15 animales bellísimos, eh? Bellísimos que... Había algo que me llamaba la atención y que de alguna manera me hacía ruido, porque era una imagen rara, ¿no? De nuevo. Y después me empezaba conmover tremendamente, era como que yo creo que hay una edad en que volvemos un poquito de nuevo a hacer lo que fuimos, ¿no? O a empezar de donde empezamos, no sé, volvemos a eso, a donde me pasaba levantando animales de la calle o de la playa, y veía muchos animales muertos en la ruta también. Estaba, ¿viste? Esas épocas de tu vida que estás como en carne viva también, ¿no? Claro, más sensible, claro. Exacto, exacto. Y bueno, dije, qué raro que esto no lo veamos, ¿no? Yo en 100 kilómetros, no sé, contaba 10 cadáveres, veía esto, veía y me daba vueltas, me daba vueltas, me daba vueltas por la cabeza, y un día me fui al pueblo más cercano donde vivía a ver que si había algo, si hacían algo, ¿no? Con los animales. Y ahí descubrí la Sociedad Protectora de Animales. Es una historia larguísima, Maco, por eso acortame la voz, porque... Pará, ¿qué pueblo es ese? ¿Qué pueblo es ese? Se llama San Andrés de Giles. Ah, sí, claro. Y bueno, y había una Protectora de Animales, para resumirte, las Protectoras de Animales estaban siempre, y todavía muchas siguen estando, en los basurales de los pueblos, ¿no? O sea, es el último, lo último, lo último de un pueblo. Exacto, el último, o sea, bueno, entonces fui ahí y me encontré con 150 animales, ¿no? Desechos, cinco mujeres intentando hacer lo posible para que no se murieran, para darles algo de comer, un matadero de chanchos al lado que le daban la comida que sobraba y que los humanos no comíamos, o sea, toda una situación espantosa, literalmente al lado del basurero del pueblo, ¿no? Y eso era la Sociedad Protectora de Animales. Me empecé a involucrar, empecé a ir, había un programa, un pequeño programa que venía de la Intendencia para castrar animales, ¿no? Para castrar perros, entonces salíamos por los barrios a avisar a la gente que castrábamos los miércoles, entonces los miércoles yo me levantaba muy tempranito, me iba al pueblo y me iba a la protectora y recibía los animales de la gente para castrar, ¿no? Y después se los entregaba, en fin. Bueno, empecé a trabajar en esto y a descubrir un mundo, un mundo que para mí era completamente ajeno, ¿no? Desconocido, claro, claro, claro. Desconocido, ¿no? Y bueno, y ahí yo todavía seguía trabajando en todas estas revistas, hacía libros, también había hecho un libro sobre casas de la Argentina, un libro con la editorial Tashen, que era una editorial muy importante, de la editorial Alemana. Sí, después había hecho un libro que se llamaba Ranchos de la Argentina, con otro fotógrafo argentino que me había publicado otra editorial, en fin. Estaba todo el tiempo, bueno, en un momento estaba en Francia trabajando, porque trabajaba para las revistas francesas, y me fui a ver a Brigitte Bardot, nada menos ni nada más. No a ella, sino a la fundación Brigitte Bardot. Bueno, ella, Brigitte Bardot, no sé si vos te acordás, yo sí. Ella fue la primera de alguna manera que empezó, ¿te acordás? Una imagen de ella con la foca. Sí, sí, totalmente, totalmente. ¿No? Con la protección de animales, claro. Ahora, ¿fuiste a la fundación o fuiste a verla a ella? No, fui a la fundación, fui a la fundación. Muchos años después le hice un reportaje a ella, pero en ese momento fui a la fundación y fui a decirles, miren, yo hago esto, encuentro que en Argentina, te estoy hablando hace 18 años, ¿no? Claro, claro. O sea, que todavía no estaba todo esto de los animales que se adoptan y la cantidad de gente que lo está empezando a hacer, ¿no? Y que lo hacen, no existía. Y bueno, y les conté todo lo que me pasaba, entonces ellos me invitaron a enseñarme, me invitaron a un lugar en Inglaterra donde parte de su trabajo, trabajaban con los animales y parte del trabajo era traer gente en, digamos, de países subdesarrollados, que el nuestro era uno, desgraciadamente, es para que aprendiera sobre cómo hacer ese trabajo en cada país. Claro. Y entonces me fui a un pueblito, me invitaron, me fui a un pueblito en Inglaterra, a donde me interné y entonces me enseñaron a hacer como, bueno, hay un refugio, pero vos para salvar a este animal, si vos lo pones en un refugio solamente, vos no podés hacer nada porque te va a pasar con lo que te estás encontrando, con 150 animales que se matan, que no podés alimentar, etc. Y me enseñaron como toda la rueda de cómo lo tenía que hacer, ¿no? Bueno, me volví de ahí y dije, bueno, voy a hacer la experiencia en mi pueblo de nuevo. Entonces me fui a ver al intendente, llevé al intendente por primera vez a la Sociedad Protectora de Animales, me fui a la radio y a la televisión del pueblo y empecé con un programa de radio en el pueblo, bueno, y ahí empecé a aprender sobre cómo hacer mi trabajo con los animales. Decidí que quería ayudarlos, que quería dedicar una parte de mi vida, no toda en ese momento, porque tenía que seguir trabajando, y empecé a hacerlo de esa manera, ¿no? Cada vez, bueno, y ahí descubrí las carreras de galos. Empecé y dije, pero acá tiene que haber algo. Un día paré en la ruta, perdón, esto fue antes, paré en la ruta, recogí un perro, ese perro era una galga, y a través de esa galga me enteré de las carreras, porque la gente por la calle me preguntaba, pero che, ¿la haces correr? ¿Hacés algo con esa galinha? Y decía, claro, acá hay algo que yo no sé, que me estoy perdiendo, ¿no? Bueno, y un día descubrí en Mercedes, que es acá cerca de Lujana, donde yo vivo y vos viniste, y dije, la primera carrera de galgos, que eran clandestinas, pero que en ese momento fui descubriendo que había en todo el país, y que era un mundo, era un universo, o sea, en esa primera carrera, llegué con un amigo mío, y con mi galga, había policía, estaban los del hospital, del pueblo, estaba... Estaba todo el mundo. Todos. Estaban prohibidos, pero estaban todos. Exacto, se cobraba entrada, ¿no? Era un mundo. Bueno, y ahí fueron muchísimos años de trabajar para visibilizarlas, y lo hicimos, ahí creé la fundación, y empecé a trabajar con los galgos, empecé a recoger galgos, recoger galgos, hice un libro que se llamó Correr para Vivir, creé la fundación, el libro este terminó siendo un libro muy, digamos, en la legislatura de Buenos Aires me dieron un premio, por, digamos, por... Declararon de alguna manera como de una especie de denuncia social, no me acuerdo cómo era la palabra, el libro, que era lo que yo pensaba de alguna manera, yo decía, detrás de estos galgos hay una situación complicada, porque además a los galgos, digamos, en las carreras se apostaba, había chiquitos, celos, se les daba de todo, yo los veía, veía las jeringas en el piso, o sea, era un mundo muy, muy pesado realmente, ¿no? Y lo empecé a denunciar, la verdad fue esta, lo empecé a denunciar, bueno, y la historia siguió, te la voy a resumir, por lo tanto, la historia siguió, que finalmente terminó en una ley, terminó en una ley que prohibió las carreras de galgos, en todo el país, porque las carreras estaban prohibidas en la provincia de Buenos Aires y no estaban reglamentadas en el resto del país, ahora, en las carreras de galgos había una cantidad de infracciones, había, en la Argentina tenemos una sola ley contra el maltrato animal, que es la ley Sarmiento, la ley Sarmiento es de la época de Sarmiento, es a instancias de Albarracín, que era su sobrino, que amaba a los animales, entonces Sarmiento hace la protectora Sarmiento, que es en el centro, es en Montserrat y sigue estando, ¿no? Y crea la sociedad protectora de animales, mirá que increíble, ¿no? La sociedad a la que yo había llegado tratando de ayudar a los animales, ¿no? Increíble. Ahí en Giles. En San Andrés de Giles, exactamente. Así que, bueno, finalmente esto se hizo, realmente se hizo una ola porque la situación de los galgos era espantosa. Nosotros íbamos a los basurales a levantar galgos después de las carreras. Era así. Galgos que tiraban, que quebraban, que una cosa... Impresionante. ¿Y cuántos tenés ahora? ¿Cuántos? Porque yo el otro día estuve en tu casa pero estaban en un lugar apartado. ¿Cuántos, cuántos perros, galgos o, no sé, animales tenés? En este momento galgos tengo, bueno, entre, sí, 20, ponele. Yo no tengo refugio porque no creo en los refugios, ¿eh? O sea, creo que si vos no haces... Dije, no sé si dije yo refugio, no, pero te leí el otro día o te escribí, te leí, no, no leí, te vi en tu Instagram que tampoco, o en una nota que te hicieron, que te hablaban de proteccionista o de animales y como que le dijiste no, no, hay algo que como que no querés que pase, digamos. No, porque creo, pero eso en realidad me lo copié de una escritora italiana muy conocida, la que le fui a hacer una nota hace años que me dijo, yo ni siquiera me considero, y le fui a hacer una nota por esto porque me conmovió tremendamente un artículo de ella sobre los animales en el diario, ¿no? Y ella me dijo, mira, yo no me considero proteccionista porque creo que respetar a los animales es algo que debería ser natural en el ser humano. sí, entiendo, eso explicaste, sí, sí, sí. Claro, y entonces no me gusta separar a la sociedad entre los que, porque es un respeto con seres que están en la tierra y que nosotros debemos convivir, ¿no? o que nos dieron para enriquecernos la vida y que tenemos que respetar sencillamente. Y me parece que el proteccionismo además, que es algo que por supuesto intentamos que cambie, creo que tiene muy mala prensa porque muchas veces se asocia con gente que quiere más a los animales que a las personas. Y yo creo que es al revés, que nos hacemos más y mejores humanos si queremos y respetamos a los animales, siendo mejores con los animales, ¿no? Claro, es al revés. Ahora, lo que te pregunté el otro día, vos tenés muchos perros que están o galgos que están enfermos, esas cosas, pero es un lugar de tránsito, no es decir, de paso tu lugar o debería ser eso, pero no, sin embargo, vos te quedás con muchos. Yo me quedo con muchos, Marco, porque la realidad es que me quedo con los más complicados. Ahora, después de que vos estuviste, me llegó un galgo ciego, por ejemplo, que es el segundo que voy a tener. Pobrecito. Pará, entre paréntesis, soy algo que te hubiera encantado y no le saqué una foto, lamentablemente. Fui a tomar un café acá a la vuelta de mi casa y en Palermo un chico un chico estaba desayunando, tomando algo al mediodía y con su galgo sentado en el sillón. Increíble. Divino el galgo. Me olvidé de... No, no, porque yo estaba en una reunión y no me quería parar a sacar una foto a pedirle, ¿me entendés? Bueno, ese galgo es consecuencia de todo esto, gracias a Dios. Es muy probable. Es muy probable. Cuando Nadine hablaba de ese lugar en el pecho donde algo nos hacía sentir muy bien y muy orgullosos. Bueno, eso, a mí eso, esa imagen que vos acabás de... Claro, claro, divino, perdón, te corté y entonces recibiste un galgo ciego y ¿qué vas a hacer con ese galgo ciego? Bueno, ese galgo lo voy a poner en adopción después de bastante tiempo porque ahora le estoy enseñando con los sonidos a que empiece a acostumbrarse y a... nada, poder vivir ciego. Claro, claro. Está asustado porque se le acerca a un perro y ataca porque lo tocas y se da vuelta, ¿no? Ese galgo estaba en la calle comiendo basura, probablemente echado de todos lados y aterrorizado, ¿no? Bueno, lo levantó un amigo mío el otro día, me llamó y dijo por favor Isabel, tengo esto, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos con esto? Digo, traelo, ¿no? Y lo voy a poner en adopción y a lo mejor aparece una persona que quiere dedicarse a él y a lo mejor no porque vos un galgo, ¿no? Un perro ciego tienes que dedicar. Isabel, te hago dos, tres preguntas así que me intrigan un montón. ¿Qué les das de comer a toda esa cantidad? ¿Qué comen? ¿Y cuánto tiempo te lleva todo eso? Bueno, yo doy de comer, si puedo nombrar una marca, te la digo, una marca divina que trabaja conmigo que se llama Sieger, que desde el primer momento me apoyó, que desde regaló libros míos hasta me apoyó en, no sé, en muestras que hicimos en el Museo de Arte Decorativo, en plazas, en todos lados y me dan 200 kilos de comida por mes para ayudarme. Qué bueno, qué bueno. No podría tener esa cara de plazas. No, claro, claro, por eso. Qué bueno, felicito a esa empresa, felicitaciones. Sí, sí, unos genios y la verdad que nos apoyan muchísimo y bueno, y ahora, vos lo viste, estamos, y ahora te quiero contar una anécdota porque hoy estoy muy conmovida, en el proyecto de los caballos, ¿no? De los caballos, del coaching con caballos que yo estuve, maravilloso, con Nadine y con Ivonne. Exacto, el coaching de Nadine y Ivonne fue acá porque por primera vez ellas hicieron el coaching con caballos rescatados. Estos caballos que están acá, los que vos viste, Master y Galán, son dos caballos, uno de carrera y el otro un caballo destinado a cuadreras, pero son dos caballos que hoy no estarían vivos porque eran caballos que iban al frigorífico. ¿No? Entonces, nuestro próximo proyecto, el proyecto que estamos armando que es acá, también, en este campo donde yo vivo, yo separé la parte de mi casa donde vivo con la parte campo y la parte campo es donde están estos caballos. Y hoy, y hoy, esto es así, el tema de los frigoríficos es así, en la Argentina nosotros no comemos carne de caballo pero el 60% de la carne del mundo que se come de caballos viene de la Argentina y la mayoría de la gente de los argentinos no lo sabe, realmente no lo sabe. Yo escribo, vos escribo en La Nación sobre este tema, sobre el tema de los animales y bueno, escribo mucho sobre estos temas, ¿no? Porque el primer paso es visibilizar como cualquier cosa que vos querés dar a conocer y querés que la gente se concientice. Claro, para cambiar hay que primero conocer. Exacto. Bueno, ¿hoy qué pasó en el día de hoy? Eso para que el que nos esté oyendo se dé cuenta de cómo es, ¿no? Porque cuando uno ve las cosas de cerca tomás la real dimensión de cómo es. Hoy, a las 12 de la mañana, Agustina, quien vos conociste, 12 del mediodía, perdón, vos conociste acá, que es socia mía en el santuario, lo estamos haciendo juntas, es una gran amante de los caballos. Agustina que está en, que vive en Mercedes, decís. Agustina, ¿cómo es el apellido de Agustina? Pues lo vi. Agustina Revaliati, Revaliati, Revaliati. Ella hace una cosa entre caballos OK, se llama en Instagram y ella enseña a, enseña, no a domar a los caballos, pero sino a, a tener una relación con los caballos mirando el punto de vista del caballo. Es muy interesante y los doma de una manera, los doma ella, de una manera completamente... Sí, una genia, una genia, la estoy siguiendo. Una genia, una genia, bueno. Me llama Agustina y me dice, Isa, me acaban de llamar del frigorífico, dice que nació un potrillito, dice, y que nos dan el potrillito si nosotros lo tomamos. Mirá. Un potrillito para que viva tiene que tomar el calostro de la madre los primeros días porque si no se mueren, entonces el potrillito, ¿qué pasa? Las yeguas llegan al frigorífico preñadas, muchas a punto de tener estos potrillos como pasó hoy en este caso y a las yeguas las matan igual. Pero el potrillo por una cuestión de humanidad y además porque no le sirve, digamos, dicen, bueno, ¿qué hacemos con este potrillo? Bueno, el potrillo viene acá la semana que viene. Mirá que bueno, qué historia, qué historia. Es muy impactante lo que contás, o sea, primero lo del potrillito este que es realmente una historia increíble, pero después lo del tema del frigorífico, la muerte, o sea, el matar a los animales, la carne, el argentino que no come carnes pero exporta carne de caballo el 60% de la exportación es nuestra, o sea, ese es muy, yo el otro día salí muy impactado de todo lo que nos contaste. Es, lo es, porque lo es cuando lo empezás a descubrir, son mundos, bueno, como me pasó a mí con los galgos, es un mundo, yo creo que nosotros vemos lo que nos muestran, si vos tuviste la suerte que de chico, no sé, tu padre o tu madre o una persona que influenció en tu vida te mostrara algo, bueno, el resto de tu vida vos lo vas a ver, probablemente vas a ser empático con eso, lo vas a amar, o sea, no amamos lo que no conocemos, ¿no? Claro. Y la verdad es que lo que nos enseñan es que los animales, sí, vos podés tener una mascota y un perrito siempre que no moleste y qué sé yo, y que las vacas se van al matadero y que los caballos los usás pero cuando no sirven más los matás, digamos, es una cuestión de educación, ¿no? Pero creo que habla mucho, como te contaba el otro día, habla mucho de nosotros como país porque la Argentina es un país que está considerado un país de caballos, ¿no? De hecho, somos los mejores en el mundo en deportes secuestres, todos estos lugares, así que, nada, estamos así impresionante, te hago la última pregunta, dos preguntas por falta de tiempo nada más, Isabel, primero, ¿cómo colaborar con la Fundación Sorba y dónde estás ahí en Instagram? Contanos, y después te quiero preguntar algo más personal, ¿cómo es un día tuyo ahí en el campo? Perfecto. Perfecto. ¿Cómo colaborar? Es arroba Fundación Sorba por Instagram, nos manejamos todo por Instagram, ahí se puede donar, por supuesto, los voluntarios nos encantan, no en el sentido de venir acá, pero tantas veces necesitamos que se transporten animales, que se adopten animales a distancia, o que se adopten, por supuesto, galgos todo el tiempo, hay muchísimas cosas que se pueden hacer, todavía recibimos con cuenta gota gente de acá porque es mucho tiempo también, ¿no? Y no nos da el tiempo realmente todavía, pero bueno, de todas esas maneras se puede, nosotros hacemos mucho también, tenemos algo que se llama Espíritu Sorba, que es arroba Espíritu Sorba, como yo me dediqué muchos años al arte, me gusta también mostrar la belleza de los animales, entonces hacemos fotos, creo que te mostré el otro día, mostrando a los animales cómo nos gustaría verlos, entonces hacemos estas fotos que o las ponemos en restaurantes o las compra gente para decorar o hacemos y comprando estas fotos también es una buenísima manera, comprando Aullidos en el Viento, que es mi último libro de Random House, que está en las librerías, que también es para la Fundación, bueno, todo lo que hacemos es para la Fundación, y después un día ¿De qué hablas en ese libro? Ese libro son 12 cuentos sobre galgos, sobre galgos que es muchos, todavía tengo, hay tres que ya son viejitos y que los tengo, 12 historias, pero es un poco a través de esas 12 historias cuento la historia, lo que vos me preguntaste, ¿no? ¿Cómo fui descubriendo las carreras? ¿Cómo fui descubriendo ese mundo? Sí, es lindo el libro, es lindo el libro. ¿Cómo se llama el libro? Aullidos en el Viento. Aullidos en el Viento. Bueno, ¿y cómo es un día tuyo? ¿Te levantás muy temprano? El campo te da para levantarte temprano, pero también para sentirte en soledad, eso también es como un aprendizaje, ¿no? No sé, no sé cómo, no sé, a mí siempre me fascinó el campo, pero me intriga saber cómo sería vivir en un campo. Y vos estabas, bueno, vos me contaste que habías nacido en el campo, pero estabas muy sorprendido de que viviera acá, ¿no? Sí, claro, yo vivía, yo nací en Bolívar, pero fui toda mi vida a campos, o sea, siempre. Me fascina el campo, me fascina la tarde que se haga de noche y estar en un campo, me fascina. Bueno, eso ya habla de que sos de campo, porque hay mucha gente, la gente que viene acá y que le impresiona, que me dice, no, ¿cómo podés estar a la tardecita acá? Y a mí es la hora que me fascina. Todo lo contrario. Todo lo contrario, exacto. Yo nunca me siento sola en el campo, jamás. Te voy a decir por qué. Una, porque mis días son, por empezar, recontractivos, empiezo mi día muy temprano, porque en el campo, viste que si no te levantás temprano, te quedás afuera, porque todo sucede temprano, ¿no? Todo el mundo se levanta y anda temprano a las siete, ya es como tarde. Y bueno, arranco el día con Coco, el mono, con el gato, con todos que vienen a saludarme y dando de comer a los perros que me ayudan. Tengo dos personas divinas que son parte de la fundación, que realmente no podríamos hacer nada sin ellas. y bueno, y por ejemplo, hoy, te digo, el día de hoy, ¿no? Hoy, nada, empecé, me despierto 500 veces a la noche, porque por ejemplo ahora siempre tengo a alguien, o el galgo ciego, en este caso, que se despierta a la noche, que lo saco afuera, que te congelás, en fin, toda esa parte del campo está. Después, tenía un Zoom, bueno, fui a una, tenía que ir a una entrevista en el Tigre por el tema de la ley de tracción a sangre, por el tema de los caballos de carros, después tuve otro Zoom con el tema de los caballos, justamente, hoy pasó lo del potrillo, entonces teníamos que decidir, tenemos que hacer un corral acá dentro del galpón, ver, conseguir la leche, en fin, una cantidad, o sea, todas las personas siguen, me escribo. Sí, me imagino que tenés más trabajo que si tuvieras en la ciudad. Me quedo sin tiempo, Isabel, encantado de conocerte y de conocer tu historia y bueno, ojalá que la gente te pueda seguir apoyando. Bueno, gracias, espero no haber hablado demasiado porque hay tantos No, para nada, para nada, pero me encantó y te felicitaciones por toda la obra y felicitaciones por tu casa, el campo es lindísimo que tuve la oportunidad de conocer el otro día. Bueno, y gracias por apoyarnos, gracias por venir y ahora por apoyarnos y difundir. Un placer, seguiremos en contacto y seguiremos apoyando. Gracias, Isabel. Un gran beso, muchas gracias. Un beso, adiós. Isabel Destrada de la Fundación Sorba. Fíjense, Fundación Sorba en Instagram, la obra que hacen con los animales. Esta web, está listo, los Sí,